Música Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Música Que triste agonía Tener que olvidarte Queriéndote así Que suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Que triste agonía Después de caído Volver a caer Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Música 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 Amor, amor sagrado Música Música Saliste Saliste igual que la otra Música 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 Música